El hermano querido, qué bendición estar saludándolo en este sábado y estoy acá. No me quiero perder esta oportunidad. Mire lo que es esta creación, mire qué belleza. Mire lo que es esto, mire. Impresionante, impresionante. Mire qué belleza, una belleza. La verdad, esto, la creación de Dios. Este, mire qué caballo, qué caballo hermoso. No me quería perder de presentárselo. Mire, mire lo que es, mire lo que es. Impresionante, con este camión me va. Impresionante lo que es esta belleza. Y acá lo tenemos al dueño. Lo único malo que tiene, shh, venga, vista. Lo único malo que tiene este caballo es el nombre. Le digo acá, mi amigo, el paisano. ¿Cómo le va, paisano? ¿Todo bien? Lo están viendo en todas partes. ¿Cómo se llama el caballo? Diablo. Diablo se llama el caballo. Le pusieron diablo, no. Ahora lo rebautizamos en el nombre de Jesús. Se llama ángel. El ángel de Jehová. Pero mire qué belleza. Una belleza. Una belleza. Este bichito. Y lo vamos a montar. Lo vamos a montar. Vamos a ver. Ojalá que no terminemos en el piso, ¿eh? Tomá, Darío, vení. Vení que lo vamos a montar. Para toda la gente de allá que nos ve, vamos a montar. Ojalá que no nos tire. Es un animal. ¿Quién va a filmar? Estamos en vivo ahí, ¿eh? A ver, dale, dale. Darío, dale, dale, dale. Arriba. Vamos a ver el gaucho, Darío. Vamos a ver el gaucho. A ver, gaucho. No le tengas miedo, compañero. Ahora que no me acoso. No le tengas miedo. ¡Mieta! ¡Viva Cristo y viva Argentina! Ahí va. Uno, dos, tres. Mirá, mirá qué bonés. Qué hermoso. Qué hermoso animal. Aparte es inmensa. Sí, se transformó en camello el caballo ahora que se subió este. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Opa, mucho amigo! Impresionado. Qué lindo animal. Qué lindo animal. Muy bonito. Muy bonito. Si hay algo que me gusta a mí son los caballos. Este es el primer auto de la humanidad. El caballo. El primer auto de la humanidad. Aparte de la Biblia habla del apocalipsis, de los cuatro jinetes del apocalipsis. Miren lo que es, una belleza Una belleza Ahora me voy a subir yo Guarda Mirá, mirá, mirá Hermoso Me hace acordar a Salomón ¿Eh? ¿Loco? ¿Ves que es loco? Es nervioso, ¿eh? No es loco, es masito pero nervioso Claro, este dice Acá me están escribiendo que lo tienen que sembrar para el campo de deporte No me digas, mira que lindo Un caballo de estos ¿cuánto estará? ¿30.000? 30.000 pesos Y bueno, Salomón el nuestro vale lo mismo si es como este también Vamos a llevar a Salomón en el campo de deporte Sí, vamos a llevar a Salomón Impresionante, impresionante Mire que belleza Guarda, te llega y mete una patada Un bichito de estos, te arranca la cabeza La vas a buscar a la luna Pero que hermoso Que hermoso, que hermoso Tranquilo, tranquilo Bueno, bueno, bueno Lástima el nombre que te pusieron, le pusieron diablo Pero para atrás que están perdidos Ahora, yo te rebautizo en el nombre de Jesús Te llamás Ángel Cancelo tu viejo nombre en el nombre de Jesucristo No, una belleza ¿Eh? ¿Lo montamos o no lo montamos? Sí, lo montamos Guarda, ¿eh? Opa No, no quiere ir para adentro, ¿eh? Impresional Impresionante animal Impresionante animal Hermanos queridos Hoy por la noche los espero allí En la venida En la venida Hipólito y Turingoyen Al 10.300 Noche de unción con aceite No se lo puede perder Venga con su familia Vamos a vivir una noche poderosa De unción con aceite Santiago capítulo 5 Dice Unge al enfermo con aceite Y el enfermo sanará Y sus pecados le serán perdonados Así que Venga a recibir esa bendición Y venga a ser lleno Del poder del Espíritu Santo Me parece que no lo voy a montar Porque a la noche tengo la unción con aceite Ya veo que este es mentira Miren lo que es esto Debe ser alto Hasta mi cabeza el lomo Miren lo que es Miren, miren, miren Miren Está recado flojo, ¿eh? Está recado flojo Miren Miren dónde está mi cabeza ¿Ve? O sea me llega Hasta el hombro más o menos No, 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 no Es grande, es grande Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Pero no, una belleza Una belleza tremenda Bueno, hay que lo montar Hacer lo que puede, ¿no? Pero está bien Pero montá lo de Cacabello Ahora Tiene lo que es más No, qué lindo que está Hermoso Hermoso Poquito Poquito Toqué tanta bocina Que se enoja el caballito Este es a dónde quedamos, ¿no? Bueno, mis amigos Quería saludarlos Un abrazo grande Nos vemos en Yrigoye En un rato Y mañana en la Calandria Siempre Saludando a todo el mundo Ahí vi que se conectó La pastora Te amo Mi amor Seguí predicando con todo Nos vemos Como siempre digo Si no nos vemos Tranquilos Solo porque hemos muerto Nos veremos en el reino de los cielos Chao Bendiciones para todos